Con un derroche de pasión y sentimiento en cada tema, así comenzaba su gira por España Pablo Alborán. Su Málaga natal ha sido el punto de partida. Unas 10.000 almas entregadas han abarrotado el Auditorio Municipal Cotijo de Torres, agotando las entradas varios meses antes. Después de un año alejado de los escenarios en España, el cantante vuelve con Prometo. Es su más reciente disco y también el título de este tour con el que viajará por el territorio nacional en 40 conciertos. Viene cargadito este disco, sí. Este disco surgió de la calma. Es un disco que necesitaba hacer en una pausa, que necesitaba porque si no sabía que iba a ser imposible escribir y efectivamente ese disco, Prometo, nació también aquí en Málaga. Y de Prometo, Alborán presenta las nuevas canciones, sin olvidar temas habituales de su repertorio, como este Pasos de Cero, cantado a coro con su público. El artista ha agradecido a sus seguidores por haberlo acompañado desde que comenzó su carrera artística en 2011, cuando una de sus canciones en una plataforma de internet lo lanzó a la fama. Granada, Barcelona, Valencia, Murcia, Gijono, Madrid serán algunos de los siguientes puntos por donde recalará la gira de Pablo Alborán, Prometiendo Pasión y Sentimiento.